Andrea Legarreta reaccionó al nuevo romance de su hija mayor Mia Rubin, pues tuvo una propuesta que parecía de matrimonio. Hace unos días hablábamos de la romántica propuesta que recibió Mia Rubin, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubin, de parte de un jovencito torero para que fuera su novia, pues después de derramar tanta mía les contamos cómo tomaron la noticia los famosos padres, quien realmente la apoyan en todo. En esta ocasión la reconocida conductora Andrea Legarreta habló sobre dicho evento que realmente derritió las redes sociales, ya que fue muy romántico. Andrea no se contuvo y muy contenta reveló que cuenta con su total aprobación, pues lo único que quiere es ver feliz a su hija. Y acerca de cómo es su nuevo yerno, la conductora del matutino de Televisa fue muy concisa y reveló que es un niño encantador, ya que ha demostrado ser muy cariñoso y detallista con su hija. Es un niño encantador y ella feliz y eso es suficiente, es un encanto detallista, amoroso, un encanto de criatura con que esté feliz es suficiente. Ante esto los compañeros de Andrea Legarreta se mostraron emocionados y melancólicos al recordar que ellos vieron crecer a Mia Rubin y el ahora hablar de su primer romance los pone muy felices.